...pública y que se concentre más bien en universidades privadas, la formación de los maestros. Cuando usted escucha esos temores, ¿cómo reacciona? ¿Alguno de ellos la hace sentir, se identifica con uno de esos argumentos o no? Sí, claro que sí, y son reales, ¿verdad? Pero, tal vez yo solo quisiera proceder un momentito a lo que decía Federico de poner en manos de las universidades la educación, porque ya está en manos de las universidades. La secundaria está en manos de profesores de segunda enseñanza que se forman en las universidades. La ley lo manda. Es decir que ya estamos con esta situación. Y con muy pocos resultados de mejora de la calidad. ¿Por qué? El 3% está en manos privadas de la secundaria. Y la obligación es que tengan un técnico, que sería lo mismo que se está dando ahorita en la primaria. Lo importante aquí es el tipo de formación, no de instrucción que van a llegar a dar, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos temas. Transmitir los conocimientos, que eso lo puede hacer una computadora, pero lo más importante, que es la formación en responsabilidad, en valores, etc., es precisamente lo que yo considero que debemos mejorar. Si ustedes fueran padres de familia que tienen hijos que quieren estudiar magisterio, que quieren formarse como maestros, están saliendo del tercero básico, ¿qué harían en este momento después de conocer ese amparo provisional? Federico, ¿qué harían? Creo que es definitivo que deben solicitarle a los directores de los establecimientos la inscripción en la carrera de magisterio. Para cuarto grado de magisterio. Para cuarto magisterio primaria. Y los directores ahorita no tienen opción, porque es decir, la resolución de la cámara... Tienen que inscribir. Es muy clara. Pero es una resolución provisional. Es provisional, pero lo provisional establece, suspende el cambio. Y si se suspende el cambio, no tienes opción. Queda el régimen precedente. Pero tal vez recordemos que esto tiene un tiempo, ¿verdad? O sea, que... Claro. Para que decidan si se queda firme o no. Pero... Y luego pasa a la Corte de Constitucionalidad. Si el amparo es definitivo, en la última instancia, entonces, ¿qué queda? Planteemos ese escenario. Queda... Se retrocede todo lo que se avanzó este año para el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Mire, básicamente, en ese sentido, yo sí también quiero ser muy claro que nosotros consideramos que es importante que se haya detenido esta forma impositiva en que se quería hacer la reforma. Pero también lamentamos mucho el haber perdido una oportunidad, que era una oportunidad bastante importante para el país, con la Mesa FID. Es decir, en la Mesa FID había un consenso de algunos sectores, aunque había gente, digamos, en una clara oposición, pero había un consenso de bastantes sectores en el país. Con la forma en que interpretó la señora ministra la propuesta y la decidió implementar, lo que logró fue prácticamente unir gente en contra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Lo que planteamos es regresar a una discusión técnica de lo que realmente... Otros ocho años esperando a ver qué hacemos con el sistema educativo. Yo creo que hay suficientes elementos para poder implementar una reforma. Pero fíjate, vos hablas de ocho años y en realidad fueron tres años los que se llevó la Mesa Técnica. Pero el Ministerio, en menos de dos meses, inventó una propuesta distinta a la que se había venido discutiendo. Entonces, no puedes ser un operador político de esa forma, no puedes ejercer... Es así, el Ministerio le dio vuelta a la propuesta de la Mesa Técnica. No, lo que sucede es que la propuesta de la Mesa, no lo decía claramente, pero estaban volviéndose normales superiores. Eso está en contra de la ley. No se permite. Por eso, en la época del licenciado Torres, cuando él fue ministro, que todas las normales se volvieron superiores, de un día para otro desaparecieron porque está en contra de la ley. El Ministerio de Educación no puede dar educación superiores. Entonces, no se puede. Ese era un impedimento. Ahí había un disfraz. Iban a trabajar en las normales avaladas por la San Carlos, pero iban a tener título de media. Entonces, se vuelven normales superiores. No está permitido por la ley. Eso por un lado. Por otro lado, ya hay, según información publicada, en más de 270 establecimientos que ya tienen abierta la carrera y autorizada con acuerdo ministerial para trabajar el bachillerato. Es decir, que la oposición no es tan grande. Es un grupo chiquito que todavía está aferrado y yo lo entiendo porque es emocional. Las normales tienen un abolengo, una tradición, pero desafortunadamente la carrera está muy baja. Bueno, también hay un argumento espurio de quienes quieren hacer negocio con un año más de educación, cobrándola, por supuesto, colegios privados. Sí, yo creo que ahí hay que diferenciar, digamos, intereses, diferenciar situaciones. Yo creo que lo interesante, y en relación a este argumento, ¿verdad?, que a mí me parece también que no es el argumento que deberíamos estar discutiendo sobre una reforma tan importante para el país. Es decir, ¿cuántos establecimientos han aceptado? Porque cuando tú empiezas, nosotros y yo he estado en varios departamentos en estos últimos días platicando con las normales, platicando con directores de normales, y la situación es que muchos han solicitado porque ha habido una presión muy fuerte de parte del ministerio, es decir, o solicitan esa carrera o se quedan sin trabajo. ¿Cuál es el sentido de tener un ministerio de educación al que le conferimos la autoridad de la política educativa y cuando toma esa política educativa no le permitimos implementarla? Sí, lo que sucede es que la ley establece, y menos mal que vivimos en un régimen de derecho donde le establece límites a la autoridad, o sea, tú escoges a la autoridad, pero le pones un marco de acción a la autoridad. Y la ley de educación no la inventamos nosotros, la ley de educación se creó en años anteriores y establece que el ministro o la ministra tiene que conversar con estas 15 organizaciones para que no ocurra lo que estaba pasando. Usted es parte de esa mesa, su molestia es porque usted no pudo participar en esa discusión con la ministra, y es bueno que usted lo defienda, pero es solo la mesa lo que hay que cuestionar, o sea, 15 instituciones con las que no dialogó la ministra, ¿es por eso cuestionable toda esta reforma? Precisamente porque la reforma se implementó desde una óptica, desde una óptica urbana, desde una óptica donde la Universidad de San Carlos está a la vuelta de la esquina, o realmente aquí tomas un bus y llegas a la Universidad de San Carlos, entonces uno dice, ¿cuál es el problema? Si en vez de la zona 1 se van a ir a la zona 12. Pero el país no es así, el país no está estructurado de esa forma. Para la mayoría de la gente del interior... ¿Y cómo explicaste que el sindicato ha admitido eso? Yo creo que el sindicato está interesado en las consecuencias de la reforma, es decir, con un título de profesorado a nivel universitario, el ministerio está obligado a pagarles... A pagar mejor a los... A reconocer eso. Ahora, eso también es muy importante para el país, pero no se puede hacer si no tienes una proyección real de cuánto va a costar eso... Mucho que discutir, pero hemos terminado ya el tiempo. María Esther, le doy a usted los últimos 10 segundos de este segmento. Sí, yo tal vez solo quisiera preguntar si lo que estamos aquí discutiendo es el bienestar de alumnos que quieren estudiar magisterio, o de 6 millones de estudiantes que están siendo objeto de esta educación deficiente que le están dando los maestros. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? Si en este grupo pequeño que quiere seguir estudiando magisterio, en la normal, porque hay muchos que sí quieren a nivel superior, versus el bienestar de todos los alumnos sujetos de este proceso. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8.45, una discusión sobre la que habremos de seguir. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.